Dentro de todos los cursos en Brightspace, tenemos el espacio de aprendizaje. A través del espacio de aprendizaje vamos a poder compartir con nuestros estudiantes todos los materiales, las actividades de aprendizaje, las actividades de evaluación que van a utilizar los estudiantes durante todo el desarrollo de la asignatura. En el espacio de aprendizaje vamos a encontrar unos elementos principales, como son las unidades en el nivel superior de la jerarquía de la estructura que nos propone la plataforma. Vamos a encontrar dentro de las unidades que podemos crear lecciones. Dentro de las lecciones podemos crear carpetas y dentro de cada uno de estos elementos, unidad, lección y carpeta, vamos a poder crear elementos, documentos HTML, enlaces externos que puedan abrir en una nueva ventana del navegador o en una nueva página, pero también enlaces que estén incrustados dentro de la misma plataforma. Como es el caso que les estoy mostrando, por ejemplo, tenemos aquí el enlace de Sibila de la biblioteca de la universidad, en la cual yo puedo interactuar directamente dentro de mi curso sin necesidad de salir de él. De esta manera brindando una experiencia mucho más consistente a lo largo de toda la secuencia que he propuesto para que los estudiantes vayan visitando dentro de mi curso. También podemos colocar o publicar elementos como documentos PDF, archivos Excel, documentos en PowerPoint o distintos documentos que queramos también compartir con nuestros estudiantes. Dependiendo del tipo de elemento que subamos en la plataforma, el elemento puede ser visto directamente aquí sin salirse del curso o hay otros elementos que deberán ser descargados a nuestros computadores para poder visualizarlos. Dentro del espacio de aprendizaje dentro de cada una de las unidades, yo puedo también mover los elementos dentro de cada unidad de aprendizaje. Yo puedo, por ejemplo, sacar aquí esta presentación y colocarla al nivel de la lección o si lo quiero también la puedo ubicar al nivel de la unidad. Todos estos movimientos o reorganizaciones las voy a poder lograr colocándome sobre el elemento que quiero mover y haciéndole clic en los puntos que me aparecen del lado izquierdo. Dentro de las unidades, yo también puedo colocar información descriptiva acerca de esa unidad. Dentro de esta información descriptiva, voy a poder añadir en este caso imágenes y textos. Puedo añadir enlaces si lo requiero, pero hay que tener algo muy en cuenta. Y es que en la versión web, es decir, si yo accedo a Brightspace como estudiante a través de un navegador web, voy a poder observar las imágenes, voy a poder observar los enlaces que el profesor haya colocado en la descripción de la unidad. Pero si accedo desde la aplicación móvil de Brightspace, no voy a poder ver los enlaces ni las imágenes. Solamente veré el texto asociado a la descripción de esa unidad. Entonces, para que tengan muy en cuenta que las descripciones de las unidades, de las lecciones y de las carpetas van a ser visibles en texto desde el aplicativo Brightspace, pero desde el navegador web, puede ser Google Chrome, Firefox, Safari, el que ustedes utilicen, si van a poder visualizar todos los elementos multimedia que permite aquí agregar la descripción de las unidades. Por ejemplo, en este caso tengo mi unidad que se llama primera semana. Aquí tengo asociado una imagen y tengo asociado un texto. Si me voy al aplicativo de Brightspace, que se llama Pulse, voy a abrirlo, me voy a dirigir al curso y me voy a dirigir al contenido. Como vemos, aparece la unidad que tengo en la parte superior y también aparece la primera semana. Al darle clic en primera semana, lo primero que me va a aparecer no es la descripción que yo he colocado en la unidad. Lo primero que me aparece son los elementos que están dentro de esa unidad. Por ejemplo, me aparece el programa del curso, me aparece el Simbaloo, me aparecen otros elementos acá. Entonces, para yo poder visualizar este texto descriptivo que se encuentra en la descripción de esta unidad primera semana, debo hacerle clic aquí donde dice más. Y como pueden observar, aparece el texto que dice Bienvenidos al curso Sandbox. Este es un espacio de pruebas de las funcionalidades de la plataforma Brightspace. Ese título que está ahí es esta información que está acá. Como se podrán dar cuenta, no aparece la imagen ni tampoco aparecerían enlaces que estén dentro del texto de la descripción de la unidad. En caso de acceder directamente desde el navegador web, en este caso estoy abriendo Brightspace desde Safari en mi celular. Voy a buscar el curso. Aquí está, el curso Sandbox. Voy a ir al espacio de aprendizaje. Me va a aparecer la unidad 1. Yo voy a ir a la primera semana. Y si se fijan en el navegador web de mi celular, si aparece toda la información de imágenes, de enlaces y demás. En conclusión, si agregan descripciones dentro de las unidades, dentro de las lecciones o dentro de las carpetas, asegúrense de colocarle un texto descriptivo, claro, corto también, y utilicen la menor cantidad de elementos multimedia posibles. ¿Por qué? Porque los estudiantes van a poder acceder a estos elementos multimedia como enlaces, documentos, etc. Solamente desde las versiones web de Brightspace. Si acceden desde la aplicación de Brightspace como tal, que se llama Pulse, no van a poder visualizar todos los elementos multimedia, sino simplemente el texto. Entonces, para evitarse eso, mejor creen un documento HTML dentro de la unidad donde describan y enlacen todos los elementos multimedia que requieran dentro de esa unidad y utilicen la descripción de las unidades, de las carpetas y de las lecciones simplemente para colocar una breve introducción a la información que está contenida allí dentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!